Inconforme se encuentran los padres de familia de grado tercero de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, sede Comude, pues según manifestaron, la rectora de la institución informó que tenía dos días para decidir a qué sede querían mandar a sus hijos por falta de estudiantes en el grado. Nuestra compañera Joana Ramírez habló con los padres de familia. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y de nuestra página de Facebook CNS Bugavision. El día de hoy nos encontramos con una madre de familia que tiene uno de sus estudiantes aquí en la institución educativa Narciso Cabal Salcedo, sede Comude, quienes han presentado cierto tipo de inconvenientes. Ella es Claudia Cifuentes. Bueno, hablemos de la situación que ustedes están presentando acá en la institución. Bueno, lo que pasó fue, pues nosotros tenemos nuestros hijos acá desde el principio de año. El día de ayer nos citaron a una reunión que con la rectora de la institución y nos dijeron, no, ustedes tienen sus hijos hasta hoy. Así nos dijeron, sin anestesia. Que ya aquel lunes teníamos que ir a mirar otras opciones en otras sedes para trasladar a nuestros niños. Entonces, nosotros pues quedamos supremamente preocupados porque, o sea, son un grupo que lleva ya cuatro meses. Ellos ya se conocen, tienen a su profesora. Entonces, que en una sede cabían diez y en la otra sede cabía el resto. Entonces, a nosotros no nos gustó para nada. La rectora no nos dio otra opción. Vayan y miren qué sede les gusta y ya. Y ella se fue. Entonces, con una de las mamitas, ella conoce al secretario de educación de acá de Boca. Entonces, ella se citó con él para la reunión. Entonces, por eso fue que nos reunimos hoy. Y les pusimos a él por qué no nos dijeron desde el principio de año. Si a nosotros nos hubieran dicho desde el principio de año. No es que ustedes van a estar hasta abril o no se sabe hasta cuándo. No, pues yo me llevo mi niño para otro colegio porque uno que va a estar a estas alturas de la vida buscando colegio. Y ningún niño se ha retirado. ¿Cuántos estudiantes tiene el salón? ¿A qué conclusión llegaron? Son 15 estudiantes. En este momento solo hay un niño que está de viaje pero no se ha retirado. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que él nos dijo que nos iba a solucionar. No sé él dónde tiene que hablar o qué, no tengo conocimiento de eso. Pero él nos informó que nos va a dejar acá por la situación psicológica de los niños, que es lo que a nosotros nos preocupa. Que redactáramos una carta para él enviarla y así dejarnos acá. Bueno, esa es la situación que se registra con los estudiantes y los padres de familia de la institución educativa Narciso Cabal Salcedo. Más adelante estaremos hablando con el secretario de Educación sobre la situación y a qué conclusiones llegaron para evitar que este tipo de situaciones se presenten.